Último minuto. Eliminarán control de precio al arroz. A simple vista es una muy mala noticia. Vamos a ver de qué se trata en el detalle. El gobierno nacional anunció que eliminarán el control de precio al arroz de primera y que la compensación de $7.50 a arroceros se pagará solo hasta el 30 de abril. A partir de esa fecha, desaparece ese incentivo. Según se explicó, se decidió esta medida tras detectar que hay un gran desabastecimiento de arroz de primera a nivel nacional en supermercados y mini super, siendo apenas el 7.29%. Estamos acabando con un control de precios a un producto que realmente no existe en el mercado. No es justo que los consumidores deban comprar un arroz de mala calidad y el gobierno gastando el dinero de un subsidio de algo que realmente no existe y no se está vendiendo. El arroz que se vende hoy día y que el panameño está comprando no es el arroz subsidiado, señaló el ministro de Comercio e Industria, Julio Molto. ¿Qué solución va a haber al respecto? Vamos a ver si aquí se puede escuchar algo de eso. Muy buenas tardes a todos los presentes de la audiencia. Venimos a reportar el informe sobre el desabastecimiento del arroz de primera en los mercados nacionales. Nosotros en la CODECO hemos hecho una investigación exhaustiva que después de dos años de investigación y culminado con un gran operativo que hicimos en las últimas 48 horas del fin de semana, pudimos contratar dos cuestiones fundamentales que son reglamentos, parte de la ley 45 del 2007 que regula la CODECO. Uno, los precios del mercado, que en este caso en el arroz de primera tienen el precio tope por ser un arroz en control de precios y por otro lado el desabastecimiento, en los cuales pudimos contratar que la virtualización del mercado hace notar que haya 7.29% de arroz de primera en los abastecimientos y 92.71% de arroz especial en abastecimiento en los supermercados y la mini super, con lo cual hemos visto que hay una gran disparidad de un desabastecimiento del arroz de primera nacional. Le damos la palabra al Ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares. Antes de seguir, ¿se entiende por qué se le quita el subsidio? Porque son unos sinvergüenza. Hay que meterle multa a esa gente y que devuelvan esa plata subsidiada. ¿Qué hicieron con esa plata? Ahí sí no dicen nada los productores, ¿verdad? Por eso es que uno no les cree nada tampoco. Eso es sinvergüenza, tracalero que es lo que son. Bueno, está abierto el micrófono, señor Ministro. Buenas tardes. Sí, luego de las investigaciones de ACODECO, queremos anunciar que haremos la extensión de la resolución 105 del 2004, el 16 de julio, de la compensación de los 750, solamente hasta el 30 de abril, que concluye el ciclo agrícola. A partir del 30 de abril no habrá más compensación o incentivo. Espérate, ¿30 de abril del 2025 o el 30 de abril que ya pasó? También quiero anunciarles que estamos realizando todas las auditorías, una a una, de los expedientes de los rubros de arroz, maíz y leche, para hacerle el pago a los productores, el pago adeudado, atrasado, lo más pronto posible. Eso aproximadamente debe estar entre 45 y 50 millones de dólares atrasado. Sí quiero ser enérgico en exhortar tanto a los productores como a los dueños de molinos que se pongan de acuerdo en un precio justo para ambas partes, teniendo muy claro que el gobierno va a ser enérgico y no va a permitir ninguna distorsión del mercado que vaya en contra del principal, del primer alimento del panameño. Pero hasta el momento lo que estoy escuchando es que ellos le van a quitar un subsidio que de forma corrupta no han aprovechado, no han utilizado en beneficio del pueblo panameño. Eso es corrupción, para empezar por ahí, por parte de los productores y de los molineros. Y quizás los intermediarios tengan algo en el salpicado ahí también. Pero no estoy escuchando que el arroz va a bajar de precio. Al contrario, esta acción, esta iniciativa por parte del gobierno puede provocar, por experiencia, porque los panameños lo hemos vivido ya en otras ocasiones, que a raíz de esto, ¿verdad? A raíz de esto, suban el precio del arroz. Entonces, el arroz que estás comprando en $2.65, en $2.85, en $3.15, ¿verdad? Que es un arroz especial, un arroz de primera. Cuando hay arroz de primera te lo venden en $2.65, $2.50, $2.75. Eso juega. Eso juega mucho con el precio, dependiendo del comercio. Entonces, dependiendo de eso, por ahí escuché un comentario que en Colón lo venden a cuatro y pico el arroz. No puede ser. ¿Dónde está la Codeco ahí? ¿Dónde está la Codeco cuando en Colón venden el arroz de cinco libras especiales en $4 y tanto? ¿En serio? ¿Es posible eso? ¿Dónde lo están comprando? ¿Dónde lo están vendiendo? Hay que ver, ¿no? Si es en el rey o es en el chinito. Hay que ver eso también. Bueno, el rey de Colón, sí, el rey de Colón. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? No estoy escuchando que el arroz va a bajar de precio. Sino que estoy escuchando que, a raíz de esto, el productor ahora, porque lo que son son unos tracaleros esa gente, allá en el interior, arroz veragüense, allá de Pelín. ¿Qué pasó? Grupo Atanasiades, ¿qué pasó? Bueno, bueno. Chiriquí. Gracias. Le damos la palabra al Ministro de Comercio e Industrias, Julio Molto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo creo que aquí lo importante a resaltar, después del análisis que nos ha hecho Acodeco y el director de Acodeco, nos deja claro que estamos acabando con un control a un producto que realmente no existe en el mercado. Los márgenes de este producto en el mercado deben andar por alrededor del 50% y a nivel nacional se ha descubierto que el promedio es casi menos del 7%. No es justo que los consumidores deban comprar un arroz de mala calidad y el gobierno gastando el dinero en un subsidio de algo que realmente no existe y no se está vendiendo. El arroz que se vende hoy día, y esto es lo importante, y el que el panameño está comprando, no es el arroz subsidiado. No hay razón para que el precio suba y ni que se especule ni que se juegue vivo con el precio del arroz. El dinero que pudo ir a emprendedores en empleo, en tecnología, en el gobierno se fue en muchos subsidios inexistentes e ineficientes. Levantamos y levantaremos el control del precio de un arroz que realmente no existe y no se vende en el mercado. Le damos la palabra al licenciado Nilo Murillo, director del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Bueno, antes de que hable Nilo Murillo, toda esa parte te la entiendo, Julio Molto, ministro de Comercio e Industria y exdirector de la Policía. Yo te entiendo esa parte, papá, pero el tema aquí es, todavía no han dicho quién va a proteger el consumidor, porque toda esa parte se entiende, y ojo, no han hablado tampoco de sanciones. Han hablado de quitar subsidios. ¿Y las sanciones? ¿O será que son algunos productores que son muy poderosos de la oligarquía en este país y no se pueden tocar? Yo no he escuchado sanción aquí alguna. No estoy escuchando sanciones. Algo que me preocupa, porque estamos hablando de un hurto, de un robo, y con lo más importante, que es la comida. Si usted no come, usted se muere. Entonces, esto es un crimen. Esto hay que tratarlo como un delito, porque esto es un delito. Que usted le den una plata para que usted la invierta y la utilice en beneficio para usted como negocio, ganar, ganar, pero que también le dé un precio asequible al pueblo panameño. Y sin embargo, no lo hicieron. ¿Qué es eso? Es un delito. Y debe haber una certeza del castigo hacia estos productores sinvergüenza tracaleros. Que son muchos, ¿eh? Que son muchos. Pero vamos a ver si todavía terminando acá escucho algo de esperanza para el pueblo. Es importante recalcar que dentro del Instituto de Mercadeo Agropecuario, el IMA, vamos a ser garantes de que el arroz de primera, el arroz barato, llegue a nuestro pueblo. Espérate, espérate. No es barato. No es barato. Acá nada es barato. Todo sube y nada baja de precio. Acá nada baja de precio. No es barato el arroz de primera y tampoco es de una buena calidad. Vamos a estar estableciendo nuestras ferias y también estamos con un modelo que vamos a implementar para que llegue a cada una de las comunidades. Y nos parece muy importante mencionarles que estamos también programando un estudio dentro de tres lugares diferentes del país para crear molinos con silo y darle oportunidad también a los productores que en un momento dado tengan un lugar donde llegar y poder también el Estado brindarle esa posibilidad al pueblo panameño que lo merece. Muy buenas tardes a todos los presentes. Dice que van a mantener un arroz barato. Vamos a ver el precio fijado del arroz barato cuánto va a ser. Para ver qué cons... Porque hay que ver estos cuatro señores que están allí que no comen arroz de primera. Téngalo por seguro. Ellos comen arroz especial, arroz fino, arroz manhattan, arroz precocido. Eso es una realidad. Ellos no comen el arroz que comes tú y yo. No, 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 no te creas eso. No te lo creas. Ellos comen un arroz verde que viene de China, un arroz de Tailandia, una cosa exótica, pues. Ellos comen cosas así, finura. Finura, papá. No el arroz que tú y yo comemos, que comemos arroz para los puercos. Ese arroz de segunda con piedra, que es lo que comemos nosotros. Arroz todo desbaratado. Que nos venden por de primera. Esa porquería. ¿Verdad? Ellos no comen ese arroz. Ellos comen, ya tú sabes. Entonces, esta gente no la pasa mal. Ellos viven bien. Ellos comen bien. Vamos a ver para ellos, según ellos, qué es barato. Porque esta es la parte en donde habría que decirle, hey, señor, señores, qué es barato para ustedes. Porque para mí barato es dos dólares. Y aún así me cuesta. A mí. Panameñito, vida mía. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Esto fue lo que pasó en el último minuto. Bien. Eliminarán el control de precios, pero falta ver dónde está el beneficio real para el pueblo. Porque aquí quedó bien claro, el pueblo nunca salió beneficiado con esto. You know, prácticas.